Juan Antonio Cortés Hay gente que nace y vive en soledad Muere en un pedestal, nadie le llorará Hay gente que vive perdida y sin valor Y gente que vive suplicando una vez más, una vez más Todo el mundo sabe que es verdad Hay gente que duerme y al despertar No sabe distinguir el sueño de la realidad Hay gente que vela en la oscuridad Sin saber a quién está esperando ver llegar Ver llegar Todo el mundo sueña, yo también Hay gente que lucha por un ideal Portando banderas que el viento va a retar Hay gente que aspira a hacer algo más Sin saber que su tiempo ha terminado Y no, no, no No, 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 no Nunca di mi brazo a tocer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací en esta tierra muy bien Hay gente que muere por encontrar Lo que el destino no le supo brindar Gente con malicia, gente sin maldad Mientras el mundo va girando Sin parar, sin pararte Nunca di mi brazo a tocer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací en esta tierra muy bien Soy ya viejo Ya me vení Si os dejo con mi bendición Mi epitafio con sangre escribiré Y desde mi agujero como envidio Os diré adiós Os diré adiós Adiós Nunca di mi brazo a tocer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací en esta tierra muy bien Nunca di mi brazo a tocer Todos me llaman Juan Antonio Cortés Aquí nací en esta tierra muy bien Y aquí nací en esta tierra muy bien Nos vemos en la sept Tierra muy bien Bienvenidos a mi abuelo a la casa Y ahí es el de Pabiertura La verdad es que nos va ajar Gracias a todos Nos vemos en la próxima Cabo de Pabiertura Nunca de mi abuelo a la nuestra Y aquí nací en la chines 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 Gracias por ver el video.